Buenos días, profe Álvaro. Buenos días, profe Cristina. La primera es de anotar que la democracia está siempre avante. Cada año hemos estado mejorando en este plan democrático de la elección de personero, contralor y de cada uno de los voceros de grado en una forma democrática. Espero que hoy, que se da la apertura de este debate y que buscamos que con el debate podamos entender aquellas ideas que nos plantean cada uno de los candidatos para elegir el mejor. Bienvenidos al séptimo debate estudiantil 2019 con los candidatos a personalidad estudiantil y la presentación de los candidatos a contraloría estudiantil. Mi nombre es Angie Juliana Moreno Praticas, soy de grado quinto y mi pregunta es sobre el medio ambiente escolar. ¿Qué plantean como candidatos a la personería para crear conciencia frente al tema de manejo de las basuras? Tengo tres propuestas claves. La primera es gestionar campañas de limpieza dentro y fuera de la institución. Yo creo que más bien es hacer campañas y hacer prácticas. Recolección de basura todos los viernes para concientizar a los alumnos de que tienen que botar los papeles en las canecas. Mi nombre es María Paula Jiménez, soy de grado sexto y mi pregunta es convivencia escolar. ¿Qué estrategias proponen para bajar el porcentaje del maltrato en todas sus expresiones en la institución educativa y fuera de ella? Esto es un tema, más que todo el vocabulario, es un tema muy... Se trabaja en el colegio, claro, pero entonces es un tema que ya viene desde la casa. Pensar para solucionarlo sería hacer actividades lúdicas, tanto en el colegio como en la escuela, mixtas donde se aprenda a convivir con las demás personas y los demás. Unas reglas que se llaman, esas reglas se llaman manual de convivencia. Entonces, yo creo que el punto más importante es seguir tal cual el manual de convivencia para que haya una convivencia sana. Mi nombre es Lía Mariana Torriz Ibáñez y mi pregunta es aspecto académico. Desde su conocimiento, ¿cuáles son los factores que afectan el desempeño escolar y qué hacer para mejorar el nivel académico de los estudiantes? Y en las salidas aprender del medio ambiente, aprender cosas diferentes pero con métodos más divertidos. Es incentivar o dar incentivos a los estudiantes para que se animen a estudiar. En el estudio estudiantil, lo que generaría sería un método en el cual los profesores utilicen un método como método tecnológico. ¿Qué haría o qué para mejorar el bienestar de los estudiantes desde el punto de vista lúdico y recreativo? El primero el deporte, el segundo cultura, tecnología y educación. Utilizar más los elementos lúdicos, lúdicos recreativos que tiene el colegio. Intervendría para hacer más actividades deportivas de todo tipo. Mi nombre es Jessica Nairuio Salseo, vengo del grano noveno y mi pregunta es, énfasis del colegio. ¿Está usted de acuerdo con el énfasis del colegio y qué propone usted para mejorarlo o cambiarlo? Yo creo que en las próximas cambios se hará la misma oportunidad de elegir cuál quieren los estudiantes. Entonces yo creo que si los estudiantes lo escogieron, pues porque estaban de acuerdo. Bueno, el énfasis del colegio tiene un buen enfoque para los estudiantes, pero yo buscaría ampliar todos estos enfoques. Que nosotros tengamos la posibilidad de tener más técnicos en diferentes ramas del SENA. Yo quería, que haríamos, mi equipo quería apoyar el énfasis en todos los aspectos, tanto en el aspecto económico, en el aspecto de recursos que tengan los laboratorios. Buenos días, mi nombre es Julio Nácer, te acaba de eso. Mi pregunta es sobre deporte. Como personero, ¿qué plantea para repotenciar el deporte en la institución? Ya que últimamente no hemos sobresalido a nivel local, regional o departamental en ninguna disciplina. Es aumentar más actividades deportivas para integrar todo tipo de deportes. Incentivar el deporte a través de creación de grupos de formación autónoma que cuenten con la participación de absolutamente todos los estudiantes. En una parte, sería como gestionar nuevos implementos deportivos. ¿Por qué creen ustedes que los personeros anteriores no han sido estrictosos en la discusión de su plan de gobierno? Y si usted es personero, ¿cómo logra ser estrictoso en su proyecto personal e institucional? Al trabajar conjuntamente podemos llegar a ideas y proyectos claves que van a servir tanto para el desarrollo educativo como para el desarrollo integral del estudiante. Gracias. Para eso hay un proceso largo en el cual se tiene que trabajar en equipo con las diferentes directivas. Suponiendo que usted salga elegido como personero estudiantil, ¿qué aspectos positivos para su futuro y proyecto de vida le aportaría esta gestión? Es un bienestar mutuo y es un bienestar para la institución. Claro que uno está en aspectos del proyecto y ya va a estar beneficiado. ¿Por qué? Porque ahí con ese, yo como personero voy a demostrar el liderazgo que tengo. Si me desempeño bien, me tendrán en cuenta para temas como liderazgo, representación de alguna comunidad. Esto me enseñaría a tener liderazgo, a poner empeño a mis metas y aprender a sacar adelante un grupo en general con el apoyo de este mismo. Mi nombre es Natalia Cortés y soy candidata a la Contralería con el número 0. Algunas de mis propuestas son mantenerlos informados de todo lo que va a pasar en el ámbito económico. Mi nombre es Andrea Luna, soy candidata a la Contralería con el número 02. Ustedes informados sobre todo lo que pasa en el colegio con los gastos y los impuestos. Bueno, para este cargo de Contralería se necesita alguien que tenga responsabilidad, disciplina, como decía un personero, un candidato a personería, que ame la institución y una persona que sepa liderar y aconsejar para el buen uso de los bienes y recursos del colegio. Muy buenos días, mi nombre es Gabriela Franco, candidata a la Contralería Estudiantil con el número 04. Principalmente, fiscalizando recursos de la institución y podernos apoyar en cualquier pregunta que tengan. Pues felicitarlos a todos, el grupo de docentes, a ustedes participantes y candidatos a este gran evento. Pues demuestra que hay el sentido de pertenencia y créanme que este es un ejercicio pedagógico muy importante. Primero que todo, un saludo especial al señor rector Víctor Arias, a nuestro compañero Álvaro Meligaña, jefe de núcleo de esta zona, a mis compañeros maestros y maestras. De verdad que agradecerle al profesor Fernando y a la comunidad educativa, nuevamente repito, por esta invitación. Es el segundo año que tengo la oportunidad de acompañarlos. Ustedes van en el séptimo debate a Personería Estudiantil, acompañando aquí este espacio democrático, participativo, que hace parte de la formación política esencial en la educación. Por lo menos así lo consideraron Platón y Aristóteles desde antes de Cristo. El personero estudiantil lidere de verdad la institución. A través de las redes sociales por Facebook Live y nos veremos el próximo año en el siguiente debate. Estudiantil 2020, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!